El verano todos los empiezan a volver a ser locos. Más tiempo para hacer lo que te gusta. El verano es ese calorcito que te dices algo diferente. Es alegría y poder ser tú mismo. Es para mí el verano. El verano para mí es el encontrarte con espacios abiertos y con gente diversa también. El verano para mí es un tiempo, un espacio libre para que podamos hacer varias actividades, cosas fuera de lo común, como es en mi caso el teatro. En sí, porque es lo que más me gusta. Y ahora entramos en esta modalidad de curso de verano porque nos abre distintos horarios, la verdad. Y bueno, obviamente teatro, entrenamiento actoral. Yo tenía un curso de administración más o menos por una calle por acá. Venía todos los días y veía, veía un letrero que decía estudio de actores, estudio de actores, estudio de actores. Y cada vez me llamaba más la atención, la atención. Y en ese verano, justo coincidiendo con el verano, me di cuenta que lo que quería y lo que me llamaba ese cartel es que venga a mis orígenes. Las ganas, siempre las artes tienen que ver con las ganas. Digo que lo que un joven necesita son las ganas de crear, ¿no? Mi primer día de clave de aquí fue muy, muy difícil porque era otro nivel, estaban aquí en otro nivel. Yo la verdad no tenía idea de lo que era en verdad el teatro. Con muchos nervios porque creo que uno tiene esa expectativa de probar un ambiente nuevo, de probar una experiencia distinta. El día normal acá es, llega la gente, nos conectamos en un lugar de rutina linda, que es que ya sabemos que hay que calentar, los chicos llegan, se cambian. Por lo general lo que hacemos acá cuando se empieza la clase de entrenamiento doctoral es primero empezar con una secuencia que es como en ciertas cosas similar al yoga. Después pasa desde la parte solo física del cuerpo a la parte sonora, que también es lo mismo, tiene que ver con proyectar, tiene que ver con encontrar un sonido, con encontrar una respiración. Posterior, entramos con una dinámica mucho más movida, que es como de crear energía, soltar energía. Y después entramos directamente a lo que es el entrenamiento. Yo planteo un ejercicio. El principal es desde el movimiento compartir con el otro, dialogar de cualquiera que sea la forma. Salgo del colegio y lo primero que quiero es venir acá, porque acá yo pienso que sí es un espacio para desestresarse mucho. Cada día es una clase distinta, no sabes lo que va a pasar. Te rompe la rutina totalmente del día. Uno se muestra como ser humano en 100%. El teatro para mí es una salida de la realidad. Es como entrar a otro mundo. Aprender a estar presente, abrir los ojos y solo soltar. Una de las formas más hermosas de expresarse. Para mí el teatro es una manera, es un entrenamiento físico, para no tan solo prepararse para una obra, sino para entrenar para cualquier momento de tu vida. Quitar la manera cuadrada que tenemos de la mente y abrirnos a otros niveles de pensamiento. En realidad el teatro dio un giro en mi vida en un 360 grados. Te vuelves una persona más tolerante y la presencia, la búsqueda de estar en el momento presente. Creo que para mí el teatro siempre ha sido un espacio para irme encontrando. Yo creo que un joven que entra acá a entrenamiento doctoral, el principal cambio que encuentra es que se vuelve más crítico. Pero no es esta crítica mala onda, sino esta crítica que es más real. Alguien que aprende a equivocarse es alguien que puede levantarse cuando se cae, es alguien que si no sale bien algo va a renovar. Y eso no es común. Nunca pensé que era así. Yo la verdad sí pensaba que uno llegaba y se preparaba para la obra, que uno llegaba y le daban un texto y tenía que aprenderse. Y no, no es todo eso. Hay muchas cosas detrás del teatro. Es importante darle la importancia al teatro, porque el teatro está aquí. ¡No te pido tú! ¡No te pido tú!